Una imagen falsa del Pentágono en llamas provocó ayer un enorme susto en los mercados de Estados Unidos. La imagen generada por inteligencia artificial se hizo viral en cuestión de minutos antes de que las autoridades tuvieran tiempo para desmentirlo. Entre los medios que compartieron estas imágenes falsas se encuentran Rusia Today, un medio respaldado por el Kremlin y una cuenta de Twitter que tiene el cheque azul y que parecía asociada a Bloomberg. El Standard & Poor's 500 cayó un 0,3% cuando la imagen comenzó a circular. Los bonos del Tesoro, por el contrario, se revalorizaron en ese corto espacio de tiempo, lo que sugiere que los inversores buscaron rápido un lugar seguro para colocar su dinero. Gracias. 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 Gracias.